Bueno señores, hay más, más y más. Señores, se está hablando mucho del proyecto de ley de fideicomiso que el gobierno mandó al Congreso Nacional. Este proyecto, dicen algunos que sería positivo, pero que hay que aclarar todos los puntos y poner las cosas bien claras para evitar que sea aprovechado por algunos vivos que quieren ir a negociar al gobierno y quieren quedarse con todo. Y una de las cosas que se está viendo en este proyecto es que el gobierno no ha sido específico en algunos puntos. Y uno de los puntos que se le ha criticado al gobierno es que aparentemente este proyecto podría estar entrando en contradicción y violando la ley de compras y contrataciones. Y por esto, el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, lanza la siguiente advertencia. Dice él que aunque fideicomisos no estén regulados, se aplicarán principios de compra y contrataciones. Esto lo dice Carlos Pimentel porque él está ejerciendo su función. Y Carlos Pimentel, de manera personal, ha estado haciendo lo que hay que hacer en compras y contrataciones pendiente a que se cumpla la ley en todo. Pero imagínese usted, si los fideicomisos en la ley no están regulados, compras y contrataciones no tendría tanto poder para poder intervenir. Entonces, dice Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, a referirse hoy al proyecto de ley de fideicomisos, que existe un vacío sobre esto, por lo que actualmente se conoce un proyecto de ley y otro proyecto de ley de contrataciones públicas, ambas piezas armonizadas entre sí para la adecuada regulación de los fideicomisos. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario explicó que los fideicomisos públicos no están debidamente regulados por la ley 189-11, desarrollo del mercado hipotecario y fideicomisos, ninguna otra normativa, solo se encuentran mencionados en los artículos 4D de reglamento 95-12 sobre fideicomisos. Aunque los fideicomisos públicos no estén debidamente regulados, es criterio de la Dirección General de Compras Pública que siempre que se trate de fondos públicos se aplicarán los principios y marcos rectores de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones. En un hilo de tuits, Pimentel expuso una serie de criterios que establece el proyecto de ley que hasta el momento no se ha encontrado con opiniones a favor ni en contra. El Partido de la Liberación Dominicana anunció su rechazo al proyecto de ley de fideicomisos públicos que aprobó el Senado por considerar que atenta contra la institucionalidad del país y permite la creación de un gobierno paralelo al margen de las leyes. Los legisladores del PLD advirtieron en una rueda de prensa que la Cámara de Diputados pretende aprobar el proyecto con la mayoría del PRM y sin consenso de los demás partidos. Con esta ley, el gobierno del PRM quiere dar un golpe mortal a la institucionalidad del país pues permite la creación de un gobierno paralelo exento de las leyes de reglamentos para el uso de fondos públicos desconociendo la necesidad de cumplir con las leyes de compras y contrataciones función pública crédito público y demás explicó el diputado Radamés Camacho quien además es miembro del comité político del PLD. El caso es, señores, que hay que poner claro este proyecto y hay que atar el proyecto a las reglas de compras y contrataciones y a otras reglas que son las que le dan transparencia a las ejecuciones del gobierno. Esperemos que las autoridades del gobierno entiendan que se debe buscar el consenso y se deben hacer las cosas correctas. Seguimos con más. Gracias.